El Cácero de la Cácero Amor Paisano Que viva la fiesta, que viva el amor, que viva la alegría en mi corazón Que viva la fiesta, que viva el amor, que viva la alegría en mi corazón No conozco pena, tampoco el dolor, y sé que mañana será mejor No conozco pena, tampoco el dolor, y sé que mañana será mejor Si no tengo chamba, pues algo social, alguien no te va, no te va a encontrar Si no tengo chamba, pues algo buscar, alguien no te va, no te va a encontrar Yo no tengo precios para trabajar, solo quiero algo para mi hogar Yo no tengo precios para trabajar, solo quiero algo para mi hogar Mi negrita linda, quédeme así, y si no comprendes, yo me voy de aquí Mi negrita linda, quédeme así, y si no comprendes, yo me voy de aquí Agüita de caña para tomar, agüita de caña para llorar La mañana y el verano se ha de secar, pero con la lluvia se ha de brotar Cuando toma su sanguita de caña, si es que me hace llorar Que viva la fiesta, que viva el amor, que viva la alegría en mi corazón No conozco pena, tampoco el dolor, dice que mañana será mejor Si no tengo chamba, pues algo buscar, alguien no te va, no te va a encontrar Yo no pido precios para trabajar, solo quiero algo para mi hogar Mi negrita linda, quédeme así, y si no comprendes, yo me voy de aquí Agüita de caña para tomar, agüita de caña para llorar La mañana y el verano se ha de secar, pero con la lluvia se ha de brotar Agüita de caña para tomar, agüita de caña para llorar La mañana y el verano se ha de secar, pero con la lluvia se ha de brotar La mañana y el verano se ha de secar, pero con la lluvia se ha de secar La mañana y el verano se ha de secar, pero con la lluvia se ha de secar, pero con la lluvia se ha de secar